Entra en su recta final el torneo descentralizado de microfútbol, organizado por la comisión arbitral de este deporte. El torneo descentralizado de microfútbol ya entra en su recta final. Esta semana estaremos disputando los triangulares finales del evento y ahí conoceremos los cuatro equipos clasificados para la semifinal y los dos equipos que disputarán la gran final. Fueron tres meses de competencia y recorrido por las diferentes polideportivas de la ciudad. El torneo descentralizado tuvo una duración de tres meses aproximadamente, con una participación de 30 equipos de diferentes partes de nuestra ciudad y corregimientos de la misma. Esta será la programación a partir de hoy que irá hasta el próximo viernes. De igual manera invitamos a la comunidad para que asista a disfrutar de estos partidos los días miércoles en la polideportiva del barrio 9 de abril a partir de las 7 y 30 de la noche, el día jueves a partir de las 7 y 30 también en la polideportiva del parque Tapia del barrio El Cerro y el día viernes a partir de las 7 y 30 de la noche en la polideportiva del barrio Internacional. De igual forma la comisión arbitral desde ya extiende la invitación al décimo torneo descentralizado. Están cordialmente invitados a la décima edición de nuestro torneo, ya se encuentran abiertas las inscripciones. Se aspira que la culminación del actual torneo se dé en las primeras semanas del mes de noviembre.